Me cansé Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Alecino Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de decirle Me cansé de rogarle Con el llanto en mis ojos Hacé mi copa Brindé por ella No podía despreciarme Si eres el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis callaron Los mariachis callaron De mis manos sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Perdiera su amor Tengo una novia Que es muy bonita Tiene hijos grandes Boca chiquita Su cuerpo es una belleza Por eso siempre Me trae mi cabeza Todos me dicen Cuando te casas Yo no quisiera Se lo pido a San Antonio Te tengo miedo Yo al matrimonio Porque mujer es peor Que el demonio No quiero No he sido firme con las mujeres, ya todas ellas he respetado No siento nadie con esta joven, hasta parezco estar entrujado No siento nadie con esta joven